¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, si no es un chico! ¡Fans Spidey! ¡El cat negro está fuera! El Rhino está buscando a tomar a Spidey también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, chicos Spidey! ¡El cat negro está fuera! El Rhino está buscando a tomar a Spidey también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Vale madre! ¡Está muy caído este Fede! ¡Uy! ¡No! ¡Salta! ¡Oh! ¡Motra madre! ¿Por qué estás lento Fede? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wey! ¡Aquí estoy! ¡Niño! 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 ¡Pobrecito el naquete! ¡Pobrecito el naquete! ¡Se está electrocutando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Socante! ¡Ten cuidado pinche reino! ¡Ese equipo es caro! ¡Oh! ¡Porque apareció! ¡Pobrecito! 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 ¡Pmeter uno no toca,miech! ¡Eso es tan malo! Hey, ¿te vas a dar una carga de eso? Cuidado por esa pared. ¡Oh! ¡Eso debe de haber dolido! ¡Oh! ¡Eso debe de haber dolido! ¡Ah, que pendejo! ¡Uy, wey! ¡Ahí está perfecto! ¡Ahí está perfecto! ¡Ahí está perfecto! ¡Cuidado Spiderman! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Misterna ha tenido! ¡Son los chicos de azul otra vez! ¡Mejor me escondo! ¡Vamos a ver la escena! ¡Oh! ¡Octavius! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Por favor! ¡Cállese atrás! ¡Yo me voy a encargar! ¡Octavius ayudando a la policía! ¡Necesitamos saber qué pasó con Black Cat! ¡Eso es el trabajo para Peter Parker! ¡Armas se la llevan! ¡Qué pedo! ¡Ey! Esperen! ¡Peter! ¡Tienes que ayudarme! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡No escuchaste a quién manejaba Spiderman! ¡Que no escuchaste a pinche Peter! ¡Idiota! ¡Bueno, se llevaron a Blaka putni pedo! ¡A Blaka! ¡Se llevaron a Blaka! ¡Pus ni pedo, no! ¡Spiderman! ¡Estamos de regreso! ¡Enter Venom! ¡Madre mía! ¡Bueno, esa es mi historia Johnny! Parece que tienes muchos problemas. ¡Encontrarás a Venom! ¡¿Cómo? ¡Venom es invisible para mí! ¡No! ¡Venom te va a encontrar! ¡Ten fe Spiderman! ¡Ya me voy a hacerme bien pendejo! ¡Soy la Torcha Mana y no te ayudo! ¿Dónde podría estar? ¡Ya me voy! ¡Tengo que encontrarla! ¡O tengo elección! ¡Ja, ja, ja! ¡Que bien, que bien, que bien! ¡Hey! ¿Una carrera? Parker odia cuando me despegue. ¡Eh! ¡Lo odio cuando me despegue! ¡Claro, Parker! ¡Muévete, Spiderman, muevelo! ¡Tengo que seguir moviéndome! ¡Tengo que seguirlo! ¡Muévete, Spidey! ¡Muévete! ¡Cállate, Parker! ¡Muévete, Spidey! ¡Muévete! El pinche Spiderman se quedaba así, este... ...parado, wey. A ver, ¿para dónde fuiste, pinche Venom? ¡Vas para allá! ¡Vas para allá, derecho! ¡Tengo que seguir moviéndome! ¡Tengo que seguir moviéndome! ¡Ora, Spiderman! ¡Corre, Spiderman! ¡Corre! ¡Me caga! ¡Que no haya un...! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de la verga? ¿Dónde estás, hijo de...? ¿Dónde estás, wey? ¡Vale, madre! ¡Dice, chico, lento! ¡Vale, madre, wey! ¡Erїpa! ¡A began já, Párcarlo! ¡Muévete! ¡Deja, like! ¡Perber… Y el guay no la anda ventilando así de... a los medios, ¿no? A los medios masivos de comunicación. ¡Qué pedo contigo! ¡Maldita sea! No, ya valió nada otra vez. A menos que... A menos que Venom tenga piedad de nosotros. Mira, ahí está Venom. No, te mueves, Venom. Ya vi a dónde, ya vi hacia dónde. Tengo que seguirlo, tengo que seguirlo. No lo puedo perder. Ah, la vieja espida de Spidey armor. ¿A dónde vas, Venom? Venom. Venom, ¿a dónde vas? ¿A dónde pitas más, Venom? Venom, ayúdame. Estoy perdido. Ayúdame, Venom. Venom, aquí entramos al edificio, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Venom, aquí entramos al edificio de Spidey armor. ¡Vamos de mi camino, nerd! Eh, mira ese primer paso, p***. ¡Es un maldito! ¡Oh, toad, toad, toad! ¡Ouuh! ¡Escuchad, venom, señora! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, perdón, señora! No vi nada. ¡Oh, Dios mío! ¡Pinche Venom, es un desmadre! ¡Pinche, pinche Venom, güey! ¿A dónde vas, pinche Venom? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, cabrón? ¿Vas de regreso ahora? Ahí tenemos un cómic. ¿Vas por el cómic? O mejor Venom. Mejor Venom. Se los va, se los va, se los va, Venom. Se los va, se los va, se los va. ¡Has perdido a Venom aquí ahora, chingados! ¡Qué pedo! Ándale, pinche Venom, ahí te voy otra vez. ¿Por qué molestas a esa vieja? ¿Por qué molestas a esa vieja? ¡Pinche Venom, cabrón! ¡Vamos, pinche Venom! ¡Pinche saltotes que da, güey! ¡El cómic, el cómic! Ya sé que se me está olvidando el cómic, ¿verdad? O dos, creo que hasta eran dos. ¡No puedo perderlo, dice! Si quieres pelear, ¡sígueme! ¡Ay, cabrón! ¿Y se tiraron para abajo, güey? ¿Qué pedo? ¡Qué pedo, güey! ¿Qué pedo? ¡A ver qué es Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Vamos, si juega! ¡Oh! ¡Le hubieras dado un golpe más fuerte, pinche Spider-Man! ¡Oh, no mames! ¡Vuelve aquí, Venom! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Spider-Man! ¡Dónde estás, cabrón! ¡No tienes tus trucos, cabrón! ¡No tienes tus trucos, cabrón! ¡Oh, cabrón! ¡Aguantame! ¡No mames, me estás lamiendo! Me está lamiendo este pinche asqueroso Amanta, amanta, amanta Amanta, 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 pinche ven Oh Rápido, rápido, levántate Oh, que la chingada No me estés lamiendo, cabrón Oh, diablo madre Oh, vamos, el hueso se libera en chinga, güey ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, gente? No, no, todavía no agarres esto, todavía no agarres esto ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, gente? ¿Qué voy a hacer? A la de puto, a la de puto, puede ser, a la de puto ¿Qué puede ser? A la de puto Oh Oh Oh, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue Venga, papá Venga, papá, dice, venga, papá Se hola, ven, te estoy besando Uff Oh Es muy triste No me entiendo Fíjate De acuerdo no me acepto . Entiendo Que seas, que fuera y Es outbreak jajajaja El problema Bien No es Men ¡Oh! ¡Hijo de perra, güey! ¡Ven a papá! ¡No se vea, espada! ¡Vuelve! ¿Estrategia fiel o qué hace? ¡Gigi, donde estás, espada hermano! ¡Te vale madre! ¡Dónde ando! ¡Te vale madre, güey! ¡Pinche cabrón! ¡ agua, 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 agua! ¡ uhm! ¡Uuuh, uh, uuh! Cerebro, dice el wey! ¡Spydy! ¿Dónde estás? La incidencia es tuyo. Mmm... ¡Hm! 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 Ya estoy en full health. ¡Ven a Pabla! ¡Oh, f***! ¡Suscríbete, máster! ¡Suscríbete! ¡Más tan rápido! ¡No, aguanta! ¡No, no, no, no! ¡Ya vale madre! Ok, agárrate esa madre, agárrate esa madre. ¿Dónde estás, hijo de perro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de perro? ¡Órale, puto! ¡Toma! ¡Órale, puto! ¡Toma otra vez! ¡Órale, pinche puto! ¡Qué pedo, wey! ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ah, mira! Aquí está. Aquí está un cómic. ¡Ven a Pabla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, ríete de esto, pinche imbécil! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Rain! ¡Suscríbete! ¡Pinche naco! ¡Toma! ¡Ya, ya se va a morir! ¡Ya se va a morir! ¡Ya se va a morir! ¡Oh! ¡No se puede agarrar esta! ¡Ahí te voy, ahí te voy, naco! ¡Ahí te voy! ¡Ya se murió! ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito el Venom! ¡Pobrecito el Venom! ¿Qué pasó, wey? ¿Qué pasó, wey? ¿Cómo que te caes? ¿Cómo que te caes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Que! ¡Que! ¿Qué puñal, wey? ¡Que se mete allá abajo! ¡Que haré! ¡Que poco la alcantarillas! ¡Que! ¡Susas madres! ¡Se queda un niño ahí y se muere! ¡Ehh! ¡Luevelo abajo en el trabajo, Parker! ¿Dónde está mi esposa? ¡Esta esposa de Spiderman! ¡Puedes correr, Venom, pero no puedes esconder! ¡Esta esposa de Spiderman! ¡Este esposa de Spiderman! ¡Oh, pobrecito, Lagartito! Se quejó! Estos eran juegos difíciles, ya no le debías que atinarle, cuando acá hacía el web swing, ¿no? ¡Tiño! ¡Jajaja! ¡Ay, pobrecito Lagarto, hue! Se cayó al pinche Lagarto, vete Ya van a pinche Lagarto, vete ¡Aquí para abajo! ¡Ay Dios, voy a estornudar! ¡Perdónenme, gente! ¡Ay Dios! ¡Perdón, estornudé muy fuerte! Lo siento chicos, ¿estoy tarde para la fiesta? Pues bien chicos, estoy tarde para la fiesta. ¡Que pedo! ¿Por qué no lo jalas, ese bendejo Spider-Man? ¡Perdón, perdón, perdón! Sí, voy aICE! ¡Qué bendejo! ¡Abre esta puerta! ¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¡Ven! Probablemente debería decir que las pistas de S-pipes usando mi L1. Y era pues nada más así. Cuando estuviera en verde, le apretaste R2. ¿Y allá qué hay? ¿Qué ahí arriba? ¿No te puedes subir ahí arriba? A ver, quiero saber qué hay ahí, güey. Por cierto, si agarré el cómic que había agarrado con Venom... ¡Uy! A ver... A ver... A ver... Y primero para acá. Es la mejor, es la mejor opción. Es, es, es la mejor opción. Es, es la mejor opción. ¡Uy! Muy bien, Spider-Man, muy bien. ¿Y ahora? Estamos trabajando en la carrera... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Te estás volviendo en medio! 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 ¡CATO! ¡Estás de las PINCHE MASACRE! ¡CORRE! ¿Quieres levantarme? ¿Quieres levantarme? ¡Chaaa! ¡Que buena comedia, le dijeron! Sáquese del pinchträn Esto me recuerda a cuando yo alguna vez peleé con el Dr. Octavius en la película de Spider-Man Donde Tobey Maguire era el Spider-Man Ya después fue Andrew Garfield el Spider-Man Y después después fue otro Pero eso lo sabremos hasta después en otro dragons ¿Quieres? Pues... ¿Queres alス такой al... ¡Quítate, naco! ¡Dios mío! ¡No! ¡Me van a matear! ¡Me van a matear! ¡Qué vale! ¡Me van a tasajear! ¡Quítate, nene! Mira, muchos chemas. ¡La fiesta de los chemas! ¡La fiesta de los chemas ha llegado! ¡La fiesta! ¡La fiesta de los chemas! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate, chema! ¡Quítate! ¡Oh, Dios! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡No lo aguantan! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó el chema! ¡Se cayó el chema! ¡Ay, pobrecito, pobrecito! ¡Fui, fui! ¡Ay, güey! ¡Cámara! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos bien! ¡Ah! ¡Vamos bien, gente! ¡Agarramos salud! ¡Agarramos salud! ¡Que es bastante bueno! ¡Cuántos chemas son, dijo! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Aquí la que aplicaba yo, ya me acordé Aquí la que aplicaba yo, era la de La burbujita Mira, mira La burbujita te ayuda Y ya, nos saca la mierda ¿Verdad que sí? ¡Pinches chemas! ¡Ah! ¡Cuántos chemas hay aquí, cabrón! ¡Cuántos chemas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah! ¡Mírenlo! ¡Aún una chingada! ¡Ah! ¡Oh! ¡Nio! ¡Tienes que dejar de caer por nosotros, Parker! ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? ¡Oh, Dios! Pero bueno, gente, hasta aquí lo vamos a dejar en este episodio de Spider-Man. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que, pues, la nostalgia haya salido a flote. Si quieren más de estos episodios de Spider-Man, recuerda dejar tu like en la parte de abajo y también un comentario de si quiero que siga, si quiero que siga, si quiero que siga, si quiero que siga. Así tres veces. Si la pones dos veces, no te voy a entender. Si la pones cuatro veces, tampoco. Entonces, pues ahí, ahí dejen el comentario. Por mi parte ha sido todo, gente. ¡Muchas gracias! ¡Bye! ¡Muchas gracias!